Esta moción recoge sencillamente las demandas y las denuncias que constantemente como parlamentarios en las diferentes zonas recogemos de los vecinos, de la Junta de Vecinos, donde se instalan estas antenas en lugares, por ejemplo, como al lado de consultorios o al lado de jardines infantiles y sienten una amenaza con respecto a la instalación de esta antena. Por eso estamos apoyando y presentando este proyecto.